Bueno, en realidad yo solo tengo que agradecer primero a la Academia Nacional por haber pensado la primera vez que el Simposio Nacional de la Danza Folclórica sale de la Capital Federal, que la provincia de Misiones y la ciudad de Posadas en la sede de la Escuela Superior de Danzas de la provincia sea la responsable en forma conjunta con la Academia Provincial del Folclore de la organización de este simposio. La verdad que en los primeros días de enero, cuando recibimos la propuesta comenzamos a juntarnos con Ana Grinca, con el Secretario de Cultura de la Municipalidad la comunicación a mi director de enseñanza, que desde el principio nos brindó el acompañamiento para todo lo que tenga que ser fortalecimiento y construcción desde el espacio que nos toca. O sea que le agradezco a los profesores de la Escuela Superior de Danzas que aceptaron, sin que mediara mucho pensamiento, a los que componen la Academia Provincial de Danzas y en la persona de la Diputada Rebollo, nuestro agradecimiento, pero por el compromiso permanente y porque la verdad que se puso al hombro esta organización. Así que muchísimas gracias. Nosotros pudimos ser elegidos porque gracias a la colaboración del ingeniero Rovira en las dos ediciones y del Ministerio de Educación nos ayudaron para que podamos participar con una numerosa delegación en el primero y en el segundo simposio. Entonces, esa fue la razón que creo que los llevó a que se orientaran, a que nos eligieran a nosotros como sedes. Yo no quiero dejar de mencionar a nuestro centro de estudiantes, que hoy es el motor que trabajan mucho Alejandrino, Sebastián y todos los estudiantes, ADELA, todos los nuevos integrantes del centro de estudiantes entonces estamos haciendo una construcción desde el colectivo docente, desde el colectivo de estudiantes y desde nuestro gobierno educativo. Mil gracias a las autoridades educativas porque el estar hoy es el compromiso que nos muestran siempre. Gracias Miguel, gracias profesor Galarza, gracias Silvia que vino en representación de nuestra Ministro de Educación que también cuando le propusimos, sin dudar nos dijo que nos acompañaría y a ustedes porque sé que sin ustedes el simposio no sería posible. Nosotros sabemos que desde el colectivo de la ley de danza también siempre tuvimos el apoyo que permanentemente nos acompañaron, que cada una de las acciones que proponemos siempre están para el acompañamiento. Entonces, yo más que el lanzamiento, quiero decir que estoy sumamente agradecida y orgullosa por las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias y ojalá que del 20 al 23 podamos seguir construyendo más y mejor educación en el auto. Gracias. 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 Gracias.